...convocar ahora a Daniel El Tano Catalano, Secretario General de Ate Capital. Bueno, gracias compañeras y compañeros. Carmen Pina, un honor que me inviten a compartir esta idea de resistencia. Por supuesto que las y los estatales estamos acá para decirle a Camaño que queremos que vos puedas ejercer libremente el cargo de conducción de esta universidad. Y como decía Mario, nosotros no podemos ocupar el lugar que ocupan las madres. Nosotros no las expresamos. Ellas no necesitan que nosotros y nosotras las expresemos. Carmen Pina y Visitación, Irene, Sara, tomaron una decisión política y hay que bancarla. No hay que interpretarla. No tenemos espaldas para decir que nosotros y nosotras podemos portar los pañuelos. Son nuestras compañeras las que están portando los pañuelos. Por eso también me sumo a pedir que recapaciten a aquellos que están intentando generar situaciones institucionales distintas y decirles que el pueblo argentino necesita de esta universidad de pie. El pueblo argentino necesita que las madres sigan siendo la única conducción política de esta casa. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.